Buenas tardes, aquí estamos en la yarda, viendo cómo viene el jardín, robozando. Hace dos días cortamos la grama y ya está creciendo. Mañana voy a tener que cortarla de agua. Mis hostas, tuvimos un poco de nieve, estuvo frío y se quemaron un poco esas plantas, pero son muy agradecidas y van a estar bien. Y el red maple, lleva ya como 5 años que lo plantamos. Mini irises. Vamos a ver magnolia, que sí tiene flores. Y algunas se quemaron también por el frío que mencioné que estuvo, cayó nieve. Se quemaron, pero vienen mucho más botoncitas. Este que está aquí es Bridal's Wreath. La, ¿cómo se le dice? El ramo de la novia. Creo que sí se travesa. Estos son los árboles de manzana. Estos son antiguos, ya estaban aquí, de muchos años. Pero sí tienen flor. Van a dar manzana. Siempre dan manzanas estas. Lo que pasa es que la Maggie se las come. Este es el son de cherry. No he tenido mucha suerte con los árboles de cherry, porque los pájaros se los comen antes que maduran. Y tiene pocas flores. Nunca han dado buena cosecha, que se diga. Este... Y este que yo creo que ya está seco. Como dice mi papá, como que ya se quiere morir. Sí, parece que está seco. No sé qué le dio, pero... Se está muriendo. Estos son mis vecinos de atrás. Creo que... No sé qué van a plantar este año, pero cada año lo alternan. Le ponen trigo. Soya. Soya. Mmm... ¿Qué más he visto? Trigo, soya y canola. Canola más. Más que todo. Aquí viene mi canelita. Que la operaron esta semana porque tenía un... Un como quiste grasoso. Se le había hecho una pelota a un lado. ¡Hola, chicos! ¡Ven aquí! Pero no le gusta ponerse la camisa. Aquí a un lado le operaron. Pero ya le pasó ya, de feliz. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! La quebrada está corriendo un poquito, pero no mucho. Porque no ha llovido. Está llenando de... Grama adentro. Aquí hay un miedo. Y no sé... ¿Qué es lo que tiene en medio? Si es un pájaro, ¿ok? Pero no se mueve. Voy a ver. ¿Qué es eso? Pues resulta que... Yo no sé qué pasó ahí. Pero en ese nido... Una manzana está puesta. Yo creo que las ardillas... Pero si no hay manzanas ahorita. No hay cosecha de manzanas todavía. Las ardillas... Quizá las guardaron ahí del año pasado. Pero... Qué raro. Estaba esperando ver un pajarito con huevitos ahí. Bueno, parece que va a llover. Sería bueno porque se refrescar un poco. Está caliente ahora. Está muy caliente. Ok. Solo quería darles... Un pequeño tour. De mi paraíso. Luego nos vemos. Chao.